Loquito, loco, loquito por ti 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 Que yo te juro, yo te estoy contento Tienes la razón que te he decidido Loquito por ti, no me loco 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 ¡A locura! ¡No quiero canción! ¡No quiero canción! ¡No quiero canción! ¡No quiero canción! ¡Llevando el ritmo! ¡Y el poder musicante! ¡El Salvador! ¡Llevando el ritmo! ¡Llevando el ritmo! Loquito por ti, no me loco 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 Yo que no me enamoré de ese saco de tu boca ¡Ay, qué bonito! ¡Eres el amor! ¡Eres el amor! ¡Eres el amor! ¡Eres el amor! ¡No me loco! ¡Eres el amor! ¡Te quiero hasta mi infinito! ¡Llevando el ritmo! ¡No me loco! ¡Llevando el ritmo! Nacos ¡Gracias! 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 y 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